Y nosotros les proponemos a los sindicatos trabajar en tres ejes para, digamos, ser protagonistas de este proceso histórico en el país. En primer lugar, el papel que pueden cumplir los sindicatos y las empresas donde se encuentran el proceso de organización de los acuerdos y la comprensión de los mismos. En segundo lugar, ¿qué puede hacer el sindicalismo para impulsar una agenda laboral y sindical para la construcción de la paz? Y en tercer lugar, ¿qué propuestas se pueden diseñar precisamente en el caso de ustedes para el sector de los servicios públicos como un momento de construcción de paz? Entonces, para explicarlos un poco mejor, en términos del primer eje, ¿qué puede hacer, por ejemplo, el Comité de Unidad Sindical para que sus afiliados, los trabajadores y comunidades de influencia puedan conocer los acuerdos de La Habana o los acuerdos que se vayan a desarrollar con el EL? Para que tengan un conocimiento, puedan dialogar sobre eso, puedan debatir y tomar decisiones, por ejemplo, para el tema de la representación. Ese es un tema bastante importante, precisamente por hablar de los dos compañeros de la mesa de este panel, de aquel sector que ha venido convenciendo a la ciudadanía a partir de mentiras y de, digamos, cosas que no contienen estos acuerdos, que puedan ser el movimiento sindical, necesariamente para que la ciudadanía los conozca. Y ustedes tienen un papel, no es bastante importante allí. Ustedes tienen sus bancos sindicales, están con los trabajadores, tienen influencia en comunidades. Entonces, ¿qué puede hacer el movimiento sindical que pueda, por ejemplo, el CUS, poner un PPM para que precisamente la gente conozca los acuerdos? Entonces, les están diciendo que los tienen, tienen que apoyar la representación, movilizarse, pero por lo menos que los conozcan y, digamos, tengan elementos para tomar decisiones frente a esto. En segundo lugar, y hablando sobre la agenda que se debería desarrollar como parte de la agenda laboral y sindical para la construcción de la paz, la escuela ha hecho un análisis análisis hoy de lo que debería contener esa agenda y poder tener espacios como este para poder, digamos, discutirla, debatirla, quitarle, incluirle cosas que es bastante importante y es algo que debemos seguir desarrollando. La Escuela Nacional Sindical, digamos, ha hecho una reflexión sobre lo que debería hacer esa agenda y la definía en cinco puntos. Y estos puntos, digamos, que no solo parten de los procesos o de los acuerdos de La Habana, por ejemplo, y cuál es el lector en el tema laboral y sindical, sino también que toma las agendas de las centrales sindicales y los compromisos que en materia laboral ha tenido el gobierno colombiano con otros gobiernos, por ejemplo, para la aprobación de un TLC. No sé si ustedes conocen o no han podido hablar sobre el tema de la atención laboral, la hoja de ruta, todo esto. Entonces, hacemos una reflexión. A partir de todas estas agendas y definimos lo que podría ser una agenda laboral y sindical para la construcción de La Paz, precisamente para debatirla con ustedes. Los contenidos de esta agenda, pues, como les dije ahorita, se definen en cinco puntos. Y cinco puntos que en este momento están todavía en debate, en conversación, en discusión, porque puede ser más o menos. En primer lugar, nosotros hablamos del trabajo decente en el campo. Hoy, se cuenta con 4.700.000 ocupados en el campo, entre ellos cuenta propia, asalariados y no asalariados. Entonces, las problemáticas, digamos, en términos de protección social son mucho más graves que en las zonas urbanas. Allí, el 90% de estos ocupados, ni de los trabajadores, no cuentan con una protección social integral. Estamos hablando de la informalidad del 90%. Entonces, ¿qué podemos nosotros proponer para que, por ejemplo, la institucionalidad laboral se ubique en estas regiones, en la región rural, ¿qué propuestas nosotros podemos hacer para que se defina una política pública de trabajo decente para los trabajadores rurales, trabajadores y trabajadoras? ¿Qué propuestas nosotros podemos hacer para aquellas mujeres que están en el trabajo doméstico, en el campo, que no reciben hoy un salario? ¿Cómo podemos, qué podemos nosotros proponer para que haya una protección social integral para estas personas? ¿Para que esas personas a los días se puedan pensionar, por ejemplo, para que tengan acceso a la salud? ¿Y en el caso de ustedes, para que tengan acceso a los servicios públicos? En segundo lugar, el segundo punto de esta agenda, nosotros lo definimos como los derechos de las víctimas, las víctimas de la violencia antisindical. De acuerdo con nuestras bases de datos, desde 1977 hasta abril de 2016, se han cometido 14.067 violaciones a la vida, libertad y integridad de los sindicalistas colombianos. De ellos, 3.097 fueron homicidios, bueno, asesinatos. Y hoy contamos con alrededor de 480 sindicatos que podrían ser sujetos de reparación colectiva. Hoy, a partir de los acuerdos de La Habana, se abren dos oportunidades bastante importantes de participación de parte del sindicalismo. ¿Cuál es la comisión de la verdad? ¿Cuál va a ser nuestro rol ahí? ¿Cuál va a ser el papel que vamos a cumplir? ¿De qué manera vamos a exigir verdad frente a estos crímenes? ¿De qué manera vamos a fortalecerse en el tema de reparación? ¿Cuál va a ser la agenda de reparación que permita el fortalecimiento del movimiento sindical colombiano? ¿Y permita tener un crecimiento real de la filiación sindical, por ejemplo? En tercer lugar, el tercer punto, tiene que ver con el respeto con las libertades sindicales y la despenalización de la propuesta social y laboral. Esta tiene una relación con el segundo punto de la base del tema de participación y de libertad de asociación. Hoy, el sindicalismo, y ustedes lo saben perfectamente, porque lo viven diariamente, cuenta con unos obstáculos bastante fuertes para poder, digamos, ejercer su labor, en términos de, por ejemplo, la ilegalidad laboral, en términos de la tercerización, cuando hablamos de pactos colectivos, lo que está pasando con los contratos sindicales, el impedimento para tener una negociación colectiva, y mucho más para tener una huelga, la cantidad de huelgas que están haciendo de federadas ilegales en este momento, por ejemplo, o si hay una movilización de parte de los trabajadores, pues llega primero el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar este proceso de movilización, este impulso que se está dando, más bien, este impulso que se está dando con estos acuerdos de terminación del conflicto, para poder, que el movimiento sindical italiano pueda ser protagonista, pueda fortalecerse y pueda, digamos, pueda dialogar con empresa y gobierno medidas para que se puedan vencer esos obstáculos a la libertad sindical? En cuarto lugar, hablamos del fortalecimiento institucional, es acceso a la justicia. Hoy los trabajadores colombianos no tienen, no están siendo atendidos, o bien atendidos por el Ministerio de Trabajo, pero el informe del mismo Ministerio del año pasado dijo que había recibido 1.400.000 trabajadores para que fueran orientados y asesorados, presentando sus quejas también, y solo 75.000 recibieron un proceso de conciliación, por ejemplo. Entonces, hoy los trabajadores no tienen acceso a la justicia, y el tipo individual y el tipo colectivo. Por ejemplo, en compañía de la Escuela Nacional Sindical, la CUT y la CTC se presentaron 150 querellas al Ministerio del Trabajo, por temas de intermediación laboral ilegal y por temas de uso de factos colectivos ilegales. Y solo antes no hemos tenido respuesta de 8 de esas querellas, desde el año 2014. Entonces, estamos hablando de la necesidad de pensar un diseño del Ministerio del Trabajo que pueda atender bien a los trabajadores, que pueda hacer una inspección laboral de manera adecuada, especializada. Que puedan detener jueces laborales que puedan proteger el ejercicio de la libertad sindical y los derechos individuos del trabajo. Y en quinto lugar, hablamos de los mecanismos, de la necesidad de tener los mecanismos para la resolución de conflictos. Hoy, por ejemplo, nosotros no tenemos solo el sector público, ¿cierto? No el sector privado tiene la posibilidad, por ejemplo, de la negociación multinivel. Entonces, ¿qué mecanismos de participación se pueden abrir para los trabajadores en el lugar de trabajo, de tipo sectorial, en los territorios, de tipo nacional, que vayan más allá de la Comisión de Consultación, que hoy no está siendo una comisión de diálogo fructífera? Algunas penas llegan a un acuerdo y si llegan, pues no se cumplen. Un asunto bastante grave, procesos de diálogo social. ¿Cómo podemos generar confianza para que procesos de diálogo sean de verdad, digamos, en los resultados y logros verdaderos? Entonces, ¿de qué manera se pueden abrir esos espacios de participación, pero que además puedan cumplirse aquellos acuerdos a los que se lleguen? Esos son los puntos y los cinco puntos que nosotros hablamos de la agenda laboral y sindical para la construcción de la paz y sobre los cuales tenemos que tener un desarrollo precisamente con los sindicatos, tener un desarrollo con ustedes, poder desarrollar esas propuestas, poder abrir esos casos de diálogo para llevar esas propuestas de empresa y gobierno, ¿cierto? Y en tercer lugar, en tercer eje, estábamos hablando de la necesidad de presentar propuestas, de cuál debería ser el papel de empresas como EPM o de este sector para la construcción de la paz. En primer lugar, la campaña que se está haciendo sobre la defensa de lo público es bastante importante, pero necesita mucha más fuerza. Necesitamos vincular a muchas más personas y a muchos más aliados en esta campaña de defensa de lo público. Y cómo esta defensa de lo público se vincula también a la necesidad de reconstruir un Estado que no ha estado, por ejemplo, en los territorios que hoy se priorizan para la implementación de los Acuerdos de la Habana. Es necesario que comités como este se sientan a pensar la propuesta que le puede llevar el grupo EPM sobre lo que debería ser su papel en la construcción de paz para garantizar los servicios públicos en las distintas zonas que están siendo priorizadas hoy. Pues ustedes saben más de eso, pero de acuerdo con la respuesta nacional de Mugatil y Salud, los servicios llegan en un 91% de las viviendas de las zonas urbanas y solo en un 17% de las viviendas de las zonas rurales. Es decir, allí hay un papel y un, digamos, un trabajo muy fuerte por hacer, como lo dicen, pues ustedes saben mucho más de eso, pero también desde el CUS, que se puede plantear el grupo EPM para precisamente cumplir con, digamos, la garantía de los derechos de los servicios públicos que se quieren tener hoy todos los políticos. Yo espero que podamos tener un espacio más amplio para poder seguir conversando. Lo que he presentado aquí, digamos, son algunos puntos de lo que puede ser esa propuesta, lo que puede ser ese papel, pero se necesita muchísima más deliberación y desarrollo como bien de parte de ustedes y espero poder seguir conversando y tener otros espacios para ver estos temas.